Bueno, bueno, sean bienvenidos a un video más para el canal Los Aventureros del Salvador Y como ustedes ven, aquí me encuentro con los que son los muchachos Se encuentran Ronald, Alexander y Roberto ¿Cómo se encuentran muchachos? Muy bien, siempre aquí con todos, siempre grabando Y ahí donde están sentados, ¿por qué están sentados? Yo miro como que les pasa agua alrededor de su espalda, por sus piezas Aquí pasa agua de todo, mira, hasta aquí, mira, agua de esta ¿Y a dónde se encuentran ahorita? Estamos en el río del Rosario En el río del Rosario Así es, nos encontramos ahorita grabando a las 6.30 de la mañana Muy bien, bueno, el motivo, amigos, suscriptores y amigos que lo ven en todo el mundo ¿Por qué estamos grabando tan temprano? El motivo es muy grande, ustedes saben de que lo que son estos muchachos estudian Entonces, para que ellos tengan un tiempo adecuado para todo Hemos dedicado el tiempo de poder grabar temprano Porque ellos después de salir de acá, de grabar y todo Se van a lo que son sus estudios Porque los estudios hoy acá en El Salvador, yo no sé si en otros países es igual Es por medio de guías ¿Guías? ¿Qué son guías? Son unos papeles que les entregan a los muchachos para que estudien en su casa Roberto, ¿cómo es la forma en que los han dejado estudiando a ustedes? Bueno, pues las profesoras a uno, ¿verdad? La ocasión que los han dejado estudiando, pues mi mamá va a la escuela porque las profesoras llegan allá Entonces llegan allá las profesoras y ya le mandan a llamar a mi mamá Para que vayan a traer los papeletos de guías para hacer nosotros los deberes Ajá, ¿Alexander? Es que mira, las papeletas que dice Roberto Son así, que ahí vienen todos los que para Todas las enfermedades que están, no pueden ir a la escuela Pero primero de hoy, creo que... ¿En marzo? En marzo En marzo dice yo que vuelvan a la escuela Vamos a empezar empezando a ir por grupo Por grupo Un grado primero, por semana Después de otra semana, una semana, una semana, una semana no Pero cada semana que vamos a ir, se van a estar dando siempre guías Ajá Bueno, pues aquí, como les digo, aquí los encontramos con ellos por ese motivo Pueden decir ustedes que por qué, este, me voy a hacer parar porque no los capto muy bien de aquí Pero lo que quiero es que hablen más fuerte Quiero que hablen más fuerte porque Cuando estén hablando, quiero que hablen más fuerte porque esta cámara poco cauta la voz Sí, es verdad, Brasico, correctamente Es cierto, no cauta mucho la voz La amplitud de la cámara, todo está bien, pero menos, menos la captada de voz Sí, sí, sí Bueno, y Ronald, ¿qué hace? ¿Qué le pican? No sé de qué me gusta usted Ah, ya, ya le va a tocar que irse a devanar otra vuelta Bueno, y ahorita no hay nada caliente Ah, ¿se es alergia? Ah, bueno, yo lo miro a ustedes con unas mochilas a la parte de ustedes No sé qué, no sé qué van a hacer a ustedes con sus mochilas Yo voy a desayunar ahorita No sé si van a desayunar Yo traigo miel Ah, Ronald, ¿miel tiene? Yo traigo miel Así que vamos a desayunar a mi gente Miel, traigo miel con cebolla Miel con cebolla ¿Y para qué? Traigo miel con pan y quesito Ah, bueno Ajá Ajá Ah, pero yo le gané a ustedes ¿Por qué? Porque yo ya desayuné en la casa No, de plan, en serio Tenía hambre a desayunar antes de venirme Más que no llevaba ni el bolsóncito en que traía que tenía que traer la comida Mejor como aquí, dije yo Allá comí Esto es perfecto, mi papá Sí, a ti Eh, Roberto no quiere que Alexander le mire el chumpe que trae No El cuello, mira que la hemos venido Pollo rojo, ¿eh? Pollo rojo Trae chicharrón Pollo rojo en el guay Es que quiero agarrar unas gentes que van allá Ey Miren muchachos Tenemos una pobreza tan grande en nuestro país, El Salvador Que apenas son las seis y treinta Ajá Y no me va a creer que allá hay unas personas Ahí vienen unas personas que yo no sé si haciendo secas están o van a ser secas ahorita Pero ahí vienen con unos bultos en el lomo Un montón de gente Cuántos hombres, niños, niñas Ustedes no, ustedes coman, ustedes están en el puesto Niños, niñas Sí, yo pienso que ese héroe esté secas bien Y eso es lo que quería yo, este, pasarme para abarcarlos Pero no, yo creo que no va a ser necesidad porque aquí van a pasar ¿Creen ustedes, amigos suscriptores, que si Ronald trajera miel en ese bote Va a estársela tomando así Y acá se la tomó Él lo que le está aparentando como miel es café Lo que hay que el café aparenta a miel Esa era una broma la de él en decirle que le era miel No, ese es un café Pero sí tiene color de miel ¿Verdad? Todos están con hambre, mire Ese Roberto casi se come los dedos, mire Pollo trae, mire, no lo da Pollo trae, mire Pollo rojo No, miren si los que tienen frijoles hoy en este tiempo Prácticamente, este, comen bien Porque hoy los frijoles son dos frijoles Hay gente que no tiene ni para frijoles Los que comen pollo Ah, no, hombre Los que comen pollo ya tienen más dinero Ya, hombre Porque así como ven ustedes Hoy en este tiempo Los que comen pollo es porque ya tienen más dinero Sí Así como ven, amigos suscriptores Como estaban diciendo los muchachos Que ahorita ellos se encuentran En lo que es el río del Rosario Casi no se cae Ya está muy lejos la cámara ¿Quiere acercamiento? Así como ven, aquí está, mire Aquí va, aquí está toda el agua del río Imagínense que qué va a ser igual como en el Como en el invierno Que aquí hay un montón de agua Hoy ya es menos Aquí está lo que es el río Aquí estamos en una poza que Bueno, ¿y esta poza cómo se llama? No, esta creo que es la poza de La poza de Don R No va Le llaman la poza La poza de la chilca ¿Dónde es esta? Le llaman la poza el sope Ah, la del sope, va Porque abajo de las piedras ponen los sopes Ah, y pone Ah, por ahí le llaman la poza del sope Vaya, así como ven ustedes acá Que hay unas grandes rocas, miren ¿Ven? Ahí están las grandes rocas A donde los encontramos A la orilla del río del Rosario Aquí estamos enfocando en lo que es la zona La zona sur Porque el agua está bajando para abajo ¿El dedo? No, aquí cuál tenemos El norte Norte Norte, sur, este, oeste ¿Qué otro? Acá no No, así se pronuncia Norte, sur Norte, sur Este, oeste Ajá Aquí está, miren Aquí está lo que es el agua del río Que está bajando Estos muchachos dicen que tienen una gana Dice, de quererse bañar Pero grandes, miren Aquí están lo que son estos grandes peñascaleros Ahí son unas zonas bien altas Porque si ustedes ven Ahí están los padrones Ustedes pueden decir Está bajito No, está un poco alto Miren Aquí hay una gente que están pescando, miren Ellos están haciendo unas, unas secas No, es amigo El bobo El mismo rojo Bueno, pues, como estábamos diciendo, amigos Aquí están todos los muchachos Los que son comiendo ¿Por qué ustedes comen? Quiero ver si me saben la respuesta ¿Por qué ustedes comen primero antes de trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? Dele, dele volumen a la voz Para dar más energía, uno Para dar más energía, Roberto Bien débil No le gusta hacer nada Ya cuando uno come, pues, ya vuelve a ganar ¿Dónde está haciendo? ¿Dónde está haciendo? Cuando uno va a comiendo Comiendo Y ahí va a llamar Y ahí viene, que ya camina Ya camina, ya se cae ¿Y usted qué opina de eso, Ronald? Pues, mire, yo opino Que comer antes de trabajar Es bueno Porque, o sea, si usted no come Antes de trabajar Entonces no tiene fuerza No tiene que ya como decir Ay, ya estoy bien llenito Ya ahorita me está dando la energía en el cuerpo Para darle más con todo Porque, o sea, usted ya está alimentado El cuerpo ya está agarrando las energías Con todo Para darle ¿Verdad? No, pues, si No, todo, todo, todo Lo que me han dicho de ustedes Todo tiene un, este Un significado Tiene algo bueno Pero para mí Yo es otra Yo para empezar Para empezar a trabajar ¿Saben por qué? Como primero Porque a mí me enseñaron primero A comer Y después a trabajar Porque si ustedes fíjense Que ustedes están chiquitos Les enseñan primero a comer Enseñándole a comer A comer A comer A final de que ustedes Cuando ya están grandecitos Y todo Ya les enseñan a trabajar Pero si, todo está bien Lo que han hablado Todo está bien Bueno, pues Amigos suscriptores Como Como dice un dicho en El Salvador Que todo principio Tiene su fin Y ahorita Ya bajoneamos Ya comieron Así que este video Las parritas Lo veremos En el próximo video La parrita El blanco El blanco Lo veremos En el próximo video Donde está el centrito ¿Va? Sí, sí El medio Bye